En el primer encuentro con quienes pudieron participar, tuvimos la experiencia de poder llevar adelante un breakout en el lugar bien de alumno, bien de disfrute, con la idea un poco de vivenciar y poder trasladar el sentir de un alumno en esa situación, lo que podríamos llegar a generar en las aulas. En el nivel primario, pero yo creo que también en el nivel secundario y por qué no en el universitario. Entonces la idea es avanzar un poco más y meternos un poquito en los conceptos ya de gamificación, que es un concepto muy amplio y que abarca muchos tipos de propuestas, entre ellas los breakouts. De hecho, hay quienes hablan de los breakouts como una micro gamificación. Entonces la idea del encuentro de hoy es avanzar sobre estos conceptos, avanzar sobre los conceptos de gamificación y el sentido de incluir la gamificación en el aula, identificar y dimensionar los componentes de un breakout, y después empezar a explorar el funcionamiento de una plantilla de breakout en Genially, para que después podamos continuar con eso en el tercer encuentro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta del encuentro pasado? ¿Alguna duda de lo que se viene? ¿Algo para compartir? ¿No? Vos dijiste que eras profe de matemática, ¿verdad? Sí. O sea que esto también lo has probado en matemática. Sí, lo que pasa es que yo hace ya muchos años que no trabajo en secundaria en matemática. Y en nivel superior doy didáctica de la matemática. Pero sí, esto para matemática... Pero bueno, didáctica va a ser bueno. Sí, sí, yo lo uso, pero en realidad sirve para todas las materias. Y vamos a ver también qué tipo de propuesta podemos hacer. Porque claramente armar todo esto no es como para que todas las semanas nos caigamos en el aula con un breakout, ¿no? Ok, ok. No, no lo haría. Bueno, entonces vamos primero con el primer tema de la clase de hoy, que sería ¿por qué gamificar? ¿Sí? Y la verdad es que, como para ponerle contexto a esta cuestión, la semana pasada cuando armaba la clase, digo ¿Cuánta gente habrá en este momento jugando? Vieron que están todos estos juegos en línea, donde la gente se encuentra de forma virtual, el metaverso se va colando ahí rápidamente. Y en el momento en el que yo estaba tomando la captura de la pantalla, a ver cuánta gente estaba en ese momento jugando en el mundo, eran las 9 de la mañana, había 26.745.000 personas jugando. En una de las plataformas que yo miré. Una plataforma que nuclea varios juegos, ¿no? Entonces, evidentemente, la gamificación tiene que ver con una realidad que nos atraviesa. Entonces, es importante en términos de poder pensar su inclusión en el aula, ¿no? Vamos entonces rápidamente a comenzar a trabajar sobre qué es la gamificación, ¿no? Entonces, hay varias definiciones, pero básicamente, cuando hablamos de gamificar, hablamos de tomar algunos elementos que son propios del juego, como puede ser un diseño, un entorno simpático y agradable que tiene una narrativa particular, ¿no? Y tomamos algunas de las dinámicas o elementos de esos juegos y los trasladamos a contextos que no son lúdicos. Porque la verdad es que si nosotros pensamos en la experiencia que transitamos juntas la semana pasada, no era un juego en sí mismo, ¿no? Sin embargo, ese contexto sí recuperaba o retomaba algunos de los componentes de juegos, ¿no? ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos con el fin de modificar el comportamiento de nuestros alumnos, fundamentalmente para motivarlos. Porque este tipo de propuestas trabaja directamente sobre la motivación del estudiante. Y una vez que tengo al alumno motivado, logro que aprenda, logro un montón de cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Hay quienes hablan de la gamificación como una técnica, otros hablan como metodología, otros lo llaman recurso. Lo cierto es que yo suelo encuadrar la gamificación dentro de lo que son las metodologías activas de aprendizaje, así como algo más general. Y realmente plantear una gamificación puede ser complejo porque tiene un montón de elementos, ¿no? Antes de avanzar con lo que sería un breakout y demás, desterrar algunos mitos sobre la gamificación, ¿no? Como que la gamificación... Hay una onda así como que la gamificación es solamente para los niños y no para los adultos. Y bueno, ustedes son la prueba viviente de que el breakout y la gamificación de la semana pasada funcionó. O sea, hacía rato que yo en un espacio de capacitación no veía tanto entusiasmo, tantas sonrisas, tantas ganas de saber cómo generarlo, cómo proponerlo. Entonces, bueno, me parece que ahí también tenemos muchas cosas para asegurar que realmente los adultos también podemos aprender con gamificaciones. Hay otro mito que habla de que la gamificación, como tiene que ver más o menos con los juegos, entonces no hay ninguna teoría detrás. Y la verdad es que hay un montón de teorías y hoy vamos a empezar a develarlas. Hay quienes aseguran que gamificar y jugar es lo mismo porque, bueno, se suban al origen de la terminología, al origen inglés de la palabra. Gamificación viene de gaming, de game en inglés. Game en inglés es juego, pero la verdad es que gamificación y juego no es lo mismo. Porque acabamos de decir que en realidad la gamificación lo que hace es tomar algunos de los elementos o componentes del juego y lo traslada a otro tipo de propuesta. Y también hay otro mito que tiene que ver con, bueno, yo si voy a hacer algo de gamificación, tengo que poner puntos, tengo que poner insignias, tengo que clasificar el desempeño de los alumnos. Y sí, la gamificación tiene algo de esto, pero no es solo eso. Entonces eso como son mitos sobre los que se elucubra o se piensa que corre la gamificación. Y esta fue una pregunta que me hicieron el otro día, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los breakouts y los skeptoms? ¿Sí? En realidad la lógica del trabajo es la misma, ¿no? O sea, tienen como aspectos en común. Ambas dos son microgamificaciones, es decir, tienen que ver con una propuesta de gamificación, pero acotada. En ambas se trata de resolver enigmas, desafíos, problemas, acertijos. Y en ambas hay un objetivo claro que se esconde detrás de todos esos acertijos, enigmas y problemas. O sea, en uno, en el breakout, el objetivo es que una vez que yo haya resuelto todo eso, voy a obtener la combinación del candado para poder abrirlo. Mientras que en un escape room, el objetivo es que una vez que yo haya resuelto todo eso, voy a encontrar o descubrir la forma para poder salir del cuarto. Vieron que los cuartos de escape están de moda hace ya unos años, empezaron un par de años antes de la pandemia. Y bueno, es eso, uno entra con un grupo de amigos en un cuarto, y hasta que no resuelve determinados acertijos o problemas, no puede salir del cuarto. Algunos tienen como una narrativa muy tenebrosa, en general tiene que ver con eso, y además tienen todo como un decorado en el cuarto que acompaña esa narrativa. Por eso en términos educativos, a mí me parece que si lo voy a trabajar en la escuela, es más simple preparar un breakout que preparar un escape room, porque si no le doy al entorno del cuarto, supónganse que el cuarto para escaparse es el aula, y no le doy algo de decoración o lo encuadro dentro del relato que tiene ese escape room, la motivación no se logra tanto. Distinto sería si hiciéramos un escape room virtual, ahí ya es más fácil generar el entorno que tenga que ver con el relato, la narrativa que le vamos a dar. Bien, entonces esa es un poco la diferencia entre una y otra que me preguntaban el otro día. Ahora, ¿por qué a mí me parece que un breakout es potente para trabajar en el aula? Y la verdad es que acá hay como varias cositas, y acá es donde yo digo, hay mucha teoría detrás de las gamificaciones, y en particular de los breakouts. En principio, todos esos desafíos, enigmas y demás, se identifica con una corriente también, o con una metodología activa de aprendizaje, que se denomina aprendizaje basado en retos, basado en retos, que es de la línea de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, y aprendizaje basado en retos, pero en particular lo que tiene que ver con los retos es que se trata de resolver enigmas o desafíos en un tiempo determinado, acotado. Y entonces, bueno, eso tiene que ver también, es justamente, moviliza, justamente convoca al alumno y lo pone en un lugar de acción plena, pero no de acción física, sino de acción intelectual. También trabaja mucho lo que es el aprendizaje colaborativo. Ustedes mismas se vieron involucradas en un trabajo de equipo, donde cada una de las integrantes del grupo tenía más habilidad para una u otra cosa, e incluso también aparecieron momentos de colaboración intergrupos. Y eso está en cualquiera de todos los diseños curriculares que venimos teniendo en los últimos años, y no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino también en otras jurisdicciones. Lo colaborativo está muy presente porque es una de las habilidades del ciudadano del siglo XXI. Entonces tenemos que poder trabajarlo. En general los breakouts, cuando uno los genera, más allá de que estén armados o montados en un espacio, en un entorno digital, no nos quedamos únicamente, si es posible, con actividades tradicionales o que tengan que ver con recursos analógicos, sino que también promovemos el uso de determinadas tecnologías. Y eso colabora con la alfabetización digital, el desarrollo de competencias digitales de nuestros alumnos. Habrán visto, en las actividades propuestas, en los enigmas, en los desafíos, amplia variedad de propuestas. Esto, de alguna manera, hace que todos los alumnos se sientan convocados en distintos momentos. El que es más canchero con la sopa de letras, el que es más canchero, por ejemplo, para levantar un código QR y que sabe cómo hacerlo. Entonces, cada uno, en ese trabajo colaborativo, va pudiendo poner en escena la inteligencia con la cual más se puede trabajar. La inteligencia que cada uno tiene. Y eso aporta la atención a la diversidad, al acompañamiento de las trayectorias. Y finalmente, el breakout, al estar trabajado en un entorno educativo, tiene relación, porque obviamente eso lo planteamos nosotros cuando vamos a organizarlo, tiene relación con los contenidos curriculares que estamos abordando o que vamos a desarrollar. Entonces, estas son un poco las razones por las cuales me parece que hay mucha teoría, y mucha propuesta de enseñanza y aprendizaje cada vez que planteamos un breakout. Y bueno, como les decía recién, la verdad es que hay que pensar para qué vamos a usar el breakout y cuándo lo vamos a usar. Porque no es que uno dice, ah, voy a hacer un breakout y listo, en 15 minutos lo armé. Y tampoco es que lo llevo al aula y todos los días puedo hacer un breakout. Entonces, yo hace un ratito les decía, no es algo cotidiano, no es algo periódico. Y entonces, bueno, yo acá puse algunas ideas, pero bueno, ¿quién quiere colaborar y decirme en qué contexto o para qué situación utilizarían algo así? ¿Qué les parece? Bienvenidas a las que entraron, que no les dije ni buenas tardes porque ya estaba hablando. Pero bueno, muy bienvenidas a todas. No somos tantas, así que si alguna quiere decirme para qué usaría el breakout, directamente abre el micrófono y me dice. ¿Carolina? Hola, sí, estaba pensando si pensabas si estabas pensando en una temática de la currícula o, por ejemplo, a mí se me ocurrió que si vos ves que tu grupo no se interrelaciona mucho, lo podés incluir para lograr un mayor intercambio entre ellos, no sé. Por ejemplo, podría llegar a ser visto, digamos, en algún momento de desinterés o poca participación. Bueno, bien. ¿Paula? Yo alguna vez la usé como actividad final de una secuencia, para integrar todos los aprendizajes de esa secuencia. Usé un breakout, digamos. Lo usé con lo que sabía en ese momento, espero poder usarlo. Claro. ¿Cómo cierre? ¿Puede ir como cierre? ¿De una unidad didáctica? ¿De una secuencia? ¿De un proyecto? Bien. ¿Alguna otra alternativa? Claro, cuando ahora se oscila mucho esto de unirse entre varias materias, de tratar de hacer un recorrido, de unificar materias, entonces entre varios docentes, quizás hacer un recorrido para interrelacionar temas. Claro, un proyecto interdisciplinario podría ser, por ejemplo, ahora que viene el mundial. El mundial es exquisito para hacer proyectos interdisciplinarios. Bueno, por ahí entonces, el breakout es la forma de llevar adelante en un determinado día un proyecto interdisciplinario. ¿Otra idea que se les ocurra? Yo lo usé cuando los chicos por ahí no estaban trabajando a conciencia, digamos, el aprender los criterios de divisibilidad y demás, ¿no? Relacionados con múltiplos divisores, números primos. Generar estas estrategias, ¿no? Estos enigmas, pero tenían que saber eso. Entonces, fue la necesidad de ponerse a repasar y el incentivo para ponerse a estudiar. Claro. Bien. Muy bien. El incentivo para trabajar con un grupo apático o que no se compromete. Bien. Acá en este más, yo después voy a agregar las cosas que ustedes dijeron y que yo no puse. Yo había puesto, por ejemplo, como introducción a un tema, puede ser también al inicio de una secuencia, de un proyecto, de una unidad, puede ser al cierre, que fue lo otro que ustedes dijeron, al finalizar una unidad didáctica o un proyecto, y también como parte de algún evento institucional que podría ser, no sé, parte de una actividad en una feria de ciencias, la semana de papapapá, Olimpíadas, tal otra cosa. El otro día alguien en el encuentro dijo estaba pensando en hacerlo, hacer la dinámica en una reunión de padres, ¿no? Sí. Yo. Ah, ¿qué? Es una, digamos, funciona como una muestra de la escuela, que en realidad esta vez no es una muestra, sino que simultáneamente todos los padres de todos los grados vienen a la escuela, trabajan con los docentes en el aula, en una actividad para los 30 años de la escuela. Claro. Ahí está. Para un evento, bueno, donde no necesariamente tienen que ser los alumnos, los protagonistas del break-up. Y la verdad es que uno sigue pensando y aparecen otras más cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los elementos para tener en cuenta al momento de armar una gamificación, en este caso un break-up? ¿Sí? Tener en cuenta también el tema de los tiempos y de los contenidos. ¿Qué contenidos? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, eso también, obviamente, pero me quiero centrar acá, en la narrativa. ¿Sí? La narrativa es clave. Les traje esto del viaje del héroe de Joseph Campbell. No sé si lo conocen. ¿Les suena? Que tiene que ver justamente con ese mundo imaginario que le voy a plantear al alumno para que se sienta motivado. Y ese mundo tiene que ver con lo que aparece en general en las películas, ¿no? La trama que te convoca, que te motiva, que te hace quedarte delante de la televisión y no moverse. Entonces está muy bueno cómo podemos pasar del mundo ordinario rápidamente a este mundo especial del cual habla Campbell y que tiene que ver con qué le voy a ir proponiendo. Entonces, bueno, aparece el personaje, ¿qué tal? ¿Vení? No, no quiero, no sé. Y ahí empieza a aparecer el mentor que le da determinadas habilidades y bueno, y parte a ese mundo que es distinto y aparecen las diferentes pruebas y los compañeros que colaboran y aparecen enemigos y quedo como preso y no puedo salir y entro en crisis porque no puedo avanzar y me muero en el medio y después resucito, Y eso es como que va convocando y después encuentro un tesoro y me enamoro de la princesa o el príncipe o lo que sea y finalmente obtengo el premio o el tesoro que estaba buscando y puedo volver a casa y se resuelve. Eso que convoca es lo que nosotros tenemos que poder recrear con nuestros alumnos. Es armar esa narrativa. Después, cuando estén tranquilas en sus casas, las invito a mirar este video que les dejé acá donde dice Motivate, que es un videíto cortito que recopila así como también pasadas en el viaje del héroe pero con películas que la mayoría debemos conocer y eso les va a hacer recordar por qué me gustó esa película y qué veía en el personaje y el éxito del break up tiene que ver en el caso de los chicos fundamentalmente con una narrativa muy bien lograda. Es como central. Y entonces ahí hay que dedicarle mucho tiempo. Y después tenemos algunas otras cuestiones que en este caso estamos viendo acá y que son para empezar las mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Las mecánicas tienen que ver con esas experiencias que le vamos a proponer al alumno para que le resulte un juego atractivo y motivador. Entonces en el caso del break up que nosotros hicimos la vez pasada la mecánica era básicamente cumplir determinadas misiones. Y en esas misiones aparecían desafíos y como resultado de desafíos bien logrados aparecía el premio que era el numerito que iba colaborando después para poder tener la clave de la combinación del candado. Pero hay distintas formas de lograr esas mecánicas. Estas que yo les relaté recién son las que usé yo en el juego de la semana pasada en el break up. Pero también podemos tener niveles o formas de clasificar las participaciones o determinadas participaciones acumulan X cantidad de puntos o se obtienen bienes virtuales que hay mucho de eso en el metaverso y en los juegos que están usando nuestros chicos actualmente. Cuando hablamos de Roblox y todo eso va por acá la cuestión. Entonces por un lado las mecánicas pero por otro lado también las dinámicas. y las dinámicas tienen que ver ya con las actitudes que logro generar en el alumno a partir de la propuesta que le estoy haciendo. Es decir si el alumno recibe puntos o recibe un premio o la clave de la combinación eso tiene que ver con la recompensa. Entonces cómo se siente el alumno recompensado o si es un alumno que el juego le despierta una competición acérrima o no esa satisfacción por el logro o el estatus o cómo se va expresando. Es decir cómo las mecánicas de las cuales acabamos de hablar generan este tipo de dinámica en los alumnos. Lo colaborativo aparece acá el ánimo de querer colaborar con el otro el altruismo me tiro para atrás para dejar que otro pueda tomar el lugar y decir lo que piensa. Es decir que cuando yo pienso en las mecánicas tengo que pensar necesariamente en lo que eso va a generar en los alumnos. Cuando hablamos de la competición bueno qué tipo de competición queremos generar en el aula sin que lleguen a agarrarse de los pelos. Después tengo que una vez que voy ya logrando eso tengo que pensar cuáles son las actividades que voy a proponer. La verdad es que yo puse acá un montón pero hay muchísimas más y la creatividad es lo que hace que uno pueda variarlo. Digo ordenar palabras o letras responder preguntas resolver problemas matemáticos por más que la propuesta no sea de matemática traducir frases por ejemplo poner una frase en chino o una frase no sé en alemán y que la traducción de eso devenga en la clave seleccionar la imagen correcta esto aparecía en el break out de la semana pasada resolver crucigramas o sopas de letras mensajes que están escondidos o cifrados en determinados lugares pistas invisibles con luz ultravioleta como hicimos la vez pasada claves que están escondidas en los mensajes QR o en una canción hay alguna clave escondida y hay que escuchar la letra o hay que escuchar la música o ver qué instrumentos jugamos podemos jugar también con google maps que había una pista ahí con latitud y longitud mapas que tengan símbolos escondidos o un mapa del tesoro por ejemplo rompecabezas resolver enigmas con jeroglíficos vieron que hay antes bueno siguen viniendo esas revistitas que vienen sopa de letras crucigramas y hay también algunos que se trabajan con jeroglíficos y todo esto que les estoy diciendo está en la versión analógica y está también en la versión tecnológica en línea mensajes sin código morse ese me encantó ese está buenísimo poder hacer un mensaje con código morse se puede traducir también se puede escuchar y después también pistas escondidas en lo que tengan ustedes en el aula en libros en globos pueden usar sorbetes es decir ahí puedo jugar mucho con la creatividad estas son solo algunas de las actividades que a mí se me ocurrían que podíamos proponer pero la verdad es que es que hay muchísimas más y por último lo que no podemos dejar de pensar es el tema de los recursos y el soporte yo esta imagen ya se las había puesto digo los recursos tienen que ver con cómo voy a hacer el breakout básicamente necesitamos una caja esa caja tiene que poder cerrarse y yo les voy a dejar unos documentos de muy fácil y rápida lectura donde en uno de ellos las autoras dicen qué pasa si no puedo comprar los candados ¿no? por ejemplo o no quiero gastar en esos candados bueno ellas hacen una propuesta de cómo generar candados candados digitales por ejemplo ¿sí? Genial también tiene candados digitales y ustedes usaron los candados digitales cuando en un momento dado el breakup les decía ingresá la cantidad de letras de no sé qué palabra que eran 10 para poder seguir tenían que expresar el número 10 en sistema binario y si ustedes querían avanzar no podían avanzar y eso que aparecía en esa pantalla negra es un candado digital por ejemplo entonces se pueden generar así pero estas chicas lo que hacen es proponer un candado digital con códigos QR y con un Google Form así que digo como para rebuscárselas y pensar de qué manera pueden y quieren hacerlo y después bueno todo lo que ustedes quieran hacer pueden hacer sobres con pistas como hice yo pueden darles un folio pueden darle una cajita en qué sé yo eso depende de la cantidad de alumnos de lo que ustedes quieran armar de la narrativa también tiene que ver qué es lo que les van a dar lo de la tinta invisible es un chiche que decora y que genera mucha motivación no solamente los chicos acá en casa estaban todos fascinados con la fibra transparente y finalmente cuál va a ser el soporte el soporte puede ser digital como en el caso que yo les tengo mostrando que es armar todo el entorno en Genially podría ser otra aplicación yo la verdad es que no conozco otra que pueda subirla tan completa como es actualmente Genially o lo podrían hacer analógico podrían hacer no sé una carpetita en papel impresa y le entregan todo el break up ahí armado el problema del papel es que no le puedo limitar el avance en cambio acá yo voy limitando el avance voy a dejar de compartir así las veo porque acá quiero hacer un alto para ver hasta acá qué es lo que cómo les parece que esto puede funcionar o no cómo se lo imaginan en el aula con Genially sin Genially un poco para ver también cuál es la realidad con la que ustedes están trabajando ¿qué me cuentan? Alín quiere compartir yo con Genially me lo imagino porque es lo que usé y lo que me resultó más fácil porque ya tenía un soporte más o menos armado y mis conocimientos eran muy limitados en ese momento cuando lo estaba haciendo también hay algunas formas de hacerlo con Google Forms si uno va creando secciones y lo establece como un cuestionario entonces hay que dar la respuesta correcta para poder avanzar sí lo único que tiene Google Forms es que no nos da este entorno gráfico no nada que ver igual Genially también tiene algunas limitaciones por ejemplo el tema de elegir la respuesta correcta para avanzar ustedes porque son docentes estuvieron no vamos a buscar cuál es la respuesta pero el chico que no quiere buscar la respuesta prueba con esta no te equivocaste prueba con esta no te equivocaste también es una realidad entonces por eso es importante proponer variedad de actividades y también ver porque en Genially se puede hacer si sanciono o no el equivocar si yo no sancioné digamos avanzaban pero puede quedar sancionado o no que no que no puedan avanzar pero sí que descuente puntos si yo lo 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 embebo o lo inserto como Scorn en una plataforma como ahora Genially se puede descargar como Scorn con seguimiento de puntaje entonces yo lo que podría hacer es que pueda avanzar a la siguiente pista pero por haberse equivocado le descuente puntaje y bueno y ahí hay que ver de qué manera después llega la pista ¿no? Vamos a digamos a profunciar en eso de Scorn qué plataformas lo aceptan porque en la escuela yo tengo Google Classroom y no lo aceptan digamos no se pueden beber claro eso está en Genially en la parte de ayuda cuando vos pones Scorn te dice con cuál es compatible yo lo probé con Canva Canva no el diseñador no la sí 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 con la plataforma y funciona bien lo probé con Moodle y también funciona bien y con educativas con esas tres las probé no la probé con Classroom tendría que probarlo pero me parece que no yo en Classroom lo busqué porque es la plataforma que se usa en la escuela y ya digamos el soporte de Google decía que no lo aceptaba porque además lo que tiene lo que tiene Classroom es que no no tiene demasiado monitoreo o tracking del desempeño de los alumnos o sea no es que te va a decir qué alumno entró qué alumno no entró cuánto tiempo estuvo conectado dónde hizo clic y dónde no hizo clic eso no te lo levanta Classroom no y el chiste digamos de usar Genially como Scorn es que se conecte con la plataforma y que levante esa información en todo lado por ejemplo el Genially que yo puse adentro del aula virtual donde está la organización de los cursos donde es hoy sino clic no está subido como Scorn entonces yo lo que puedo ver en Moodle que es la plataforma que estamos usando puedo ver quién entró pero como no lo subí como Scorn no me dice quién hizo clic dónde lo que vos decís me parece que lo que vos estabas intentando hacer era embeberlo y que se viera como se está viendo en Moodle y eso no eso todavía no no y pareciera que pareciera que va a progresar Classroom a tomar esas opciones pero solo va a ser la digamos las versiones pagas de Classroom digamos del Word de Google for Education las que son pagas o sea que también voy a quedar afuera porque en la escuela no va a tener que pagar claro claro sí sí eso pasa bueno algún otro comentario respecto de esta propuesta hasta acá no bueno vamos devuelvo por acá a ver hoy voy a compartir de vuelta bueno vamos entonces esto ya lo habíamos pasado y esto también vamos con lo siguiente jugamos un poquito antes de pasar antes de pasar a las plantillas de Genial que nos van a llevar un rato es difícil sostener la atención cuando hay otro que está hablando encima por Zoom bueno entonces les traje un break out que hicimos en la universidad el año pasado y lo vamos a hacer hoy acá porque se acuerdan que en el encuentro pasado yo les decía que uno puede plantear un break out que sea totalmente en línea o totalmente analógico o un mixto un híbrido entonces acá les quiero mostrar otro que está hecho para trabajar solo en la virtualidad entonces voy a copiar esto acá voy a dejar de compartir y vamos a jugar en pequeños grupos entonces vamos a hacer grupos en Zoom acá en el chat les estoy poniendo el link del break out nuevo que vamos a hacer antes de irse a los grupos copiense el link o abranlo en otra ventana porque si no después no lo van a tener y vamos a armar los grupitos vieron que acá en inglés en Zoom se llaman break out grupos justo bueno hay 16 vamos a hacer 4 grupos aleatorios copiense el link la idea es la idea es que una comparta pantalla por ahí la que está con Kung Fu comparte pantalla y van charlando y lo van resolviendo no les voy a adelantar mucho más que eso van a ver otro tipo de actividad hecha también con Genially por supuesto que sigue jugando esta cuestión de que pasa si me equivoco o no fíjense a ver como lo resuelven y el juego se va a terminar cuando el primer grupo termine cuando el primer grupo termine yo las voy a traer de vuelta así que acá no es que los vamos a esperar a todos sino que cuando se termine yo los traigo de vuelta y hacemos el ranking de quién salió en primer lugar quién salió en segundo quién salió en tercer entonces ahí ya están abiertos los cuatro grupos ustedes tienen que unirse al grupo que han sido asignadas y bueno divertirse un ratito bueno están viendo cómo irá el grupo sabrina ¿estás por ahí? sí estoy con el celular pero me salió y se me fue no me pude abajo deberían aparecerte los cuadraditos para elegir el grupo a ver si yo te puedo mandar esperate vos estabas en qué grupo acá en el cuatro a ver si ahí te aparece ahí está bueno y me falta ABG que no sé quién es ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ABG ahí estamos bueno entonces acá estaría el ranking ¿sí? en primer lugar el grupo tres en segundo lugar el grupo dos y en tercer lugar el grupo uno ¿sí? bueno ¿qué grupo somos? no me acuerdo ya entramos no entramos en el grupo en el premio ven acá me llegó la respuesta en primer lugar llegó el grupo tres de Hermeluz Alejandra ¡no! ¡bien! en segundo lugar llegó el grupo de Luciana Romina Ana Laura ven y acá está la foto ven y en el segundo lugar lo encontró Lorena tecnología por favor ven acá está la fotito ¿sí? este es el backstage digamos claro este es el backstage este es uno que separé para el año pasado este año no lo usamos pero bueno esto es como para que vean y yo tenía esta abierta mientras ustedes jugaban yo iba mirando el drive iba sacando los datos y los iba poniendo acá o sea todo en paralelo 20 páginas abiertas ven acá estaba el funcionario acá estaba donde se iba procesando bueno acá algunas fotos bueno estas vamos a cerrar porque ya tengo demasiadas cosas abiertas bien la foto mandada al rector de la universidad para que vean que estamos trabajando todo perfecto muy bien bien vamos a dejar de compartir bien la idea ahora es mirar un poco esto del backstage como se va armando vamos a mirar algunas plantillas si les parece no sé que prefieren pero si les parece les muestro la plantilla original de lo de la semana pasada para que vean cómo viene para que vean que no es qué genia Paula qué diseño gráfico que hizo sino que en realidad genial y trae mucho ya armado pero después cuando se pongan a hacerlo también van a decir ah bueno sí sí trae la plantilla pero en realidad acá hay que meter mucha cabeza también porque si no no funciona bueno entonces ¿alguna pregunta antes de que me vaya a Genialy? ¿no? vamos a Genialy bueno lo primero que hay que hacer es plantear que queremos crear un Genialy y cuando ponemos crear Genialy aparecen varias plantillas opciones de plantillas ¿sí? nosotros bueno acá ustedes quizás algunas ya lo conozcan presentaciones infografías imagen interactiva video presentación material formativo bueno y acá tenemos gamificación y si no me interesa nada de todo esto siempre tengo la posibilidad de armar algo desde cero y entonces aparece todo en blanco ¿sí? pero bueno nosotros queremos armar una gamificación y acá hay muchísimo pero muchísimo el tema es que vamos a ir eligiendo qué es lo que nos interesa la la categorización que hace Genialy de las propuestas de gamificación son tres que se ven acá a la izquierda quiz que serían los cuestionarios como los que vieron la semana pasada de elegir la opción correcta elegir la puede ser la imagen correcta o unir con flechas como hicieron hoy después tenemos juegos variaditos hay juegos de recorrido por ejemplo hay juegos de memoria hay juegos con líneas históricas bueno la verdad es que la variedad que hay es impresionante y los escape rooms están dentro de la categoría escape room perdón los breakouts están dentro de los escape rooms eso quise decir algunos se llaman escapes y otros se llaman breakouts y hay un montón los que tienen estrellitas son para los que tienen la licencia paga o sea que los que no tienen la licencia paga los de la estrellita no lo pueden usar y van a ver que normalmente siempre les gustan los de la estrellita es así vieron cuando uno va a comprarse un par de botas nunca te gustan las baratas siempre las más caras bueno acá es exactamente lo mismo acá abajo tenemos la que yo usé para el breakout de la semana pasada vamos a abrirla antes de desplegar toda la la plantilla nos hace una vista preliminar que nos permitiría ver más o menos de qué se trata qué aparece qué no aparece sí y si me gusta bueno le pongo usa esta plantilla bien y ahí me la va a abrir me va a abrir todas las diapositivas completas vamos a esperar que se carguen bien bueno como ven en la base aparecen algunas cosas que ya están como preseteadas pero yo puedo cambiarlo acá de hecho yo no puse máquina del tiempo sino que quiero que haya puesto la tecnología en el tiempo y escribo como si fuera un procesador de Word y ahí lo cambié sí puedo cambiar colores por ejemplo si yo selecciono y me vengo acá arriba que aparece la letra puedo poner el código del color o puedo ir cambiando y ahí cambio el color sí la parte de escritura funciona como lo que ustedes conocen de Word acá ven que tienen el tipo de letra la fuente el tamaño negrita cursiva subrayado color de subrayado si quiero usar todo mayúscula o minúscula el exponente el subíndice si le quiero poner sombra a la letra el tipo si quiero que sea párrafo viñeta acá tengo viñeta con puntitos o viñeta con ítem el interlineado ven acá si yo le pongo más se separa ven como se separa y le pongo menos sube la separación entre las letras ven ahí se van separando las letras me corrige la ortografía y esto es para ver si quiero que sea rastro eso lo vamos a dejar para después bueno acá puedo hacer lo que yo quiera de hecho yo en la plantilla saqué esto de los personajes la plantilla viene presenteada para que cuando uno haga clic en algunas cosas ocurran otras tantas entonces yo acá en el ojito arriba tengo la posibilidad de una vista preliminar y entonces puedo probar a ver qué es lo que pasa ven que cuando yo me desplazo a los personajes aparece el recuadro amarillo y además aparece la manito que lo que me permitiría es ir a algún lugar yo hago clic ahí y me lleva a los personajes de esta historia yo esta diapositiva no la usé yo la saqué en el caso de lo que yo quería proponer no me servía así que lo saqué bien esa era como la vista preliminar si yo hago clic en misiones me lleva perdón en introducción me lleva a esto siempre va a aparecer el texto con este clásico no sé qué latín y uno ahí puede ir metiendo a mano lo puedo sacar lo puedo cambiar le puedo agregar eso es totalmente variable para eliminar la plantilla cómo lo haces para qué perdón para eliminar la hoja suponete que esta la quiero eliminar fíjate acá me parece el tachito de basura otra opción porque yo cuando estoy trabajando no elimino de una porque después tengo que salir a buscarla entonces si vos querés ir viendo como queda lo que podés hacer es ocultarla ocultas la página y entonces el otro el usuario común no la va a ver si bueno acá tenemos esta sí la usé le cambié la m por una n porque ven que dice contemporánea y es contemporánea pero fuera de eso bueno modifique acá un poquito para que tuviera que ver con lo que yo quería y después dije en la prehistoria que yo conozco los dinosaurios ya no estaban entonces saqué el dinosaurio porque me parecía que en la prehistoria en el neolítico en el paleolítico que era lo que yo estaba poniendo ya no había dinosaurios entonces ahí había como un errorcillo histórico en esta plantilla entonces hay que estar como medio atenta pero bueno acá lo que les quiero mostrar es cómo viene presenteado el tema de las preguntas cómo es que funciona esto que si me equivoco me dice que está mal y si lo digo bien me dice que está bien esto no deja de ser órdenes lógicas ¿sí? entonces yo acá pongo lo que quiero fíjense que yo no puse una imagen sino que puse un texto en el paleolítico el hombre usaba ¿no? por ejemplo ¿no? y acá puse dos imágenes la plantilla te dice cuál va a ser la respuesta correcta quiere decir que cuando vos pongas acá una imagen esta imagen tiene un link que manda a la página siguiente ¿sí? a ver vamos a mirar yo voy a hacer clic acá y me dice algo ha ido mal ¿qué pasó? ah porque me fui a la segunda te cambió el verde no sé por qué ah porque estoy cambiando de página supónganse que me equivoco acá y me dice algo ha ido mal en cambio si lo digo bien paso a la siguiente página ven que acá dice cuatro ya pasé la uno la dos la tres la cuatro ahora paso a la cinco si me equivoco me dice algo ha ido mal vuelve a intentarlo y si le digo bien avanzo y ahí paso el número de esta época es siete ¿sí? en definitiva para poder vamos a mirar cómo está programado en definitiva es una programación de órdenes lógicas esto se logra con quiero mostrarles acá primero ven que acá aparece una serie de botoncitos este es el que se llama interactividad la interactividad puede ser variable le puedo poner un texto que aparezca le puedo abrir que aparezca un video o le puedo decir que vaya a determinada página ¿sí? entonces lo que está programado es decirle que si lo dijo bien estamos acá que si lo dijo bien pase a la siguiente pero si lo dijo mal me vaya acá que dice algo ha ido mal y entonces lo que hago es elegir lo puedo tildar acá ven elijo a qué página quiero que vaya cuando elija acá en este caso que es la opción correcta si yo me fijo cómo está programado dice que vaya a la página siguiente y en este otro caso dice que vaya a la página 12 si elige la de la derecha y la página 12 es la que le dice algo ha ido mal ¿sí? entonces la programación es eso no hay mucha más ciencia que esto si yo uso la plantilla no tengo que estar haciendo los enlaces pero básicamente es pongo la opción correcta y la enlazo con una felicitación o que pueda continuar con el juego y si elige la opción incorrecta le tengo que decir bueno algo ha ido mal ¿no? y le doy la opción de que lo vuelva a presentar ¿qué me apareció acá? ¿quién? bien esa es una de las opciones de programación ¿hasta acá? ¿alguna duda? a ver que así las veo no sé si esto les resulta muy básico si quieren que vaya más rápido no no estamos bien estoy bien o sea nosotros tenemos el acceso al Genial y desde ahí desde la plataforma usted el link al Genial y sí hay un link en la presentación que yo les compartí que estábamos mirando antes hay un link que dice ir a Genial y para que tengan el enlace de donde está Genial ¿sí? bueno esa era una de las actividades que teníamos y que funciona de esa manera ¿sí? vamos a ver otra en este caso fíjense cómo viene programado ¿sí? acá no era con imágenes pero ya te dice respuesta incorrecta respuesta correcta respuesta incorrecta ¿no? entonces uno pone el texto ese es el que yo había puesto de Egipto ¿en qué país se usaba la escritura en forma heroísica? decía no sé Japón Egipto no sé Estados Unidos por decir ¿sí? entonces acá también funciona esto que yo les decía página siguiente y si me equivoco ir a la página 21 y cuando yo me voy a la página 21 fíjense que después lo que dice acá 21 cuando algo ha ido mal ¿sí? me dice volver atrás y volver atrás quiere decir que voy a volver al último lugar en el que estuve ¿sí? porque esta diapositiva que dice algo ha ido mal me sirve para todas estas para las 5 preguntas de la edad antigua ¿sí? me sirve para todas entonces la opción volver atrás es volver a la última en el último lugar que estuve si yo esta la hice bien esta la hice bien esta la hice bien y acá me equivoqué vuelvo a esa que es la 17 ¿sí? la otra cuestión que tenía esta vamos a a proyectarla para que vean lo que pasaba era que cuando yo ponía la respuesta correcta en la siguiente diapositiva acá arriba me aparecía ¿ven? un simbolito vamos a avanzar cada vez que yo avanzo en una diapositiva me aparece acá un simbolito que yo los reemplacé y puse los números egipcios ¿se acuerdan? para y acá correcta y se completa el código entonces esto es lo que venía preseteado lo que venía preseteado decía elige la figura correcta teniendo en cuenta las piezas conseguidas entonces tengo este horizontal este no sé este gato esta liebre este horizontal este gato y ahora me toca la liebre esta ¿sí? y ahí aparecía ganador yo esa la cambié y les puse el número en sistema egipcio con la idea de que ponerles una llave puse una llave o lo que se llama candado digital entonces ustedes acá no tenían esto pero yo les ponía que para poder seguir acá para poder avanzar hasta acá les ponía un candado ¿y cómo se pone el candado? fíjense acá dice añadir contraseña a la página y ese es el candado digital entonces supónganse que la contraseña sea 12345 ¿sí? fíjense que acá a la derecha me aparece un panel en el cual yo puedo configurar algunas cositas así es como se estaría viendo en este momento el candado ¿sí? esta página necesita contraseña de acceso pero yo le puedo configurar por ejemplo para que el color de fondo no sé sea fucsia ¿sí? esta es la configuración más pava digamos el color de la interfaz por ejemplo ese cremita que es la letra y acá el título que viene por defecto dice esta página necesita contraseña de acceso yo lo que les puse es ¿qué número? ¿qué número representa lo que decía ¿no? era el 132 me acuerdo eso es como y acá este es el texto de ejemplo pista ¿no? introduce la contraseña o coloca el número cuando tuviste es como una ayudita entonces una vez que eso está armadito cuando yo me vengo acá a esta página voy a poner en la previsualización y quiero avanzar esperen porque me faltó ponerle esperen porque acá todavía está puesto vamos a ponerle un botón de avance entonces le podemos poner acá que quiero avanzar a ver este tengo el cursor afuera ahí está me lo está tomando hay un problemita acá a ver ahí ahí está entonces yo le voy a poner que pase de página y le voy a decir que vaya a la página siguiente página siguiente y guardar entonces ahora cuando ponga la previsualización y yo le ponga ir a la página siguiente me aparece la llave digital ¿qué número representa? yo acá tengo que poner 1, 2, 3, 4 y no era hasta el 5 ahí está y ahí pasa esa es otra forma de usar los candados digitales ¿sí? bien ¿hasta acá? ¿alguna pregunta? ese número que aparece el número de la época es 3 y ya viene con la plantilla ah, pero vos lo podés cambiar sí lo podés cambiar yo de hecho lo cambié porque yo necesitaba un número a ver hay como varias opciones uno podría hacer un geniali para cada grupo que le dé directamente la clave del candado pero si a mí armar un breakout me lleva 2, 3 fines de semana te imaginas que no voy a hacer 10 breakouts para cada grupo uno para cada grupo ¿no? entonces la otra opción es hago un breakout pero en algún momento meto una fórmula que hace que cada candado tiene una combinación diferente porque si no todos llegan al candado con la misma contraseña ¿no? entonces yo lo que hice fue un solo breakout y cuando llegaban al final ¿se acuerdan que estaba la fórmula? entonces para que esa fórmula me diera un número de 3 cifras o de 2 y le agregábamos un 0 yo necesitaba un número más grande entonces empecé a jugar un poco con múltiplos divisores para que la mayoría no medieran con coma bueno jugué un poquito y le estampé los números estos ¿sí? eso no no cambia porque ustedes lo van configurando como ustedes quieran bueno después está esta que yo mucho no la usé pero que está buenísima para algunas temáticas de breakouts ¿sí? y dice busca la salida ¿sí? y aparece 9 más 6 entonces uno empieza a pasar el cursor y aparece esto es como si fuera la tinta invisible pero se va iluminando cuando uno pasa ¿no? entonces hay que recorrer y yo digo bueno 9 más 6 y acá me dice 7 9 y 15 entonces elijo 15 declaración de la carta magna bueno ahí hay que buscar no tengo la menor idea 1986 no creo 2001 tampoco bueno ahí está bien y me dice bien ¿sí? procedencia de la peste negra empiezo a buscar planta humanos ratas está bien y así ¿sí? esta de la de la de la lupa invisible está buenísima me parece muy simpática ven ahí está la llave busca la busca la salida ahí está con la llave esa es otra alternativa que tiene Geniali para jugar un poquito con la tinta invisible si se quiere pero en la virtualidad bueno esa yo no la usé la usé solo para iluminar bueno este es similar ¿no? respuesta correcta ya se los expliqué es similar este yo no lo usé pero acá la lógica de esta de la parte contemporánea era que se les pasaba un video con determinada información y a continuación las preguntas tenían que ver con lo que habían visto en el video y la lógica de estas preguntas es lo mismo que ya vimos antes ¿sí? y después venía acá enhorabuena y bueno ingresaba en el número y ya está yo acá yo les digo que lo hice un poco más complejo y le metí el tema de la forma preguntas porque si no lo que sigue ahora es me voy a ir al que yo hice para que vean cómo fue quedando yo no sé que entramos al Genial me metí otra vez a la página nuestra y no vos tenés que poner ahí te voy a pasar por te voy a pasar por chat el link del Genial y ahí fíjate en ese link que te pasé ahí vos tenés que registrarte primero ahí te vas a registrar con tu mail y ahí vas a tener acceso a todas estas plantillas bien pero no es que está habilitado porque estamos en Unicaba lo podría hacer cualquier persona ah sí sí cualquier persona tal cual tal cual sí por eso yo cuando yo empecé con esto con Genial y creo que en el 2017 me parece que lo presentaron en un espacio de capacitación y no tenía pero ni la quinta parte de lo que tiene hoy y Genial y empezó cada vez a completar más y en pandemia despegó en pandemia cobró una importancia empezó a salir con todos en todos los premios de España es una empresa cordobesa de España Córdoba España y empezó a salir en todas como las mini pymes o los startups en realidad lo llaman startups del momento y un montón de webinars en ese momento también y bueno cada vez tiene más cosas Fátima Hola buenas noches ¿Cómo estás? Quería preguntar porque en el juego que hicimos los otros días había otras actividades que acá no aparecieron no por eso te digo que yo lo modifiqué ahí voy al nuestro sí 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 esta es la plantilla para que ustedes vean que todo el entorno y toda la gráfica digamos la animación y qué sé yo en general la mayoría ya viene yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo quedó el que yo había hecho a ver acá bien la tecnología en la historia es esta yo no quería hacer hoy era más simple el play count vieron que era solo unir con flecha verdadero no había mucha cuestión en el presencial yo quería mostrar otras cosas no quería mostrar únicamente estas opciones digitales entonces bueno si ustedes miran acá estas son estas sí son la primera tanda de elegir cuál era el dibujo correcto ir a página siguiente esas eran las opciones pero después yo empecé a cambiar para empezar acá empecé a poner símbolos que eran los símbolos del sistema de numeración pero el resto era más o menos lo mismo pero acá ven les saqué se acuerdan que el otro decía cuál símbolo es el que sigue bueno qué número representa y acá fíjense como quiera la llavecita que quiere decir que acá había que poner ven acá está programado la clave 132 que era el 132 escrito en número egipcio y acá está el texto sí acá yo empebí fíjense de cómo se llama de Ducaplay en Ducaplay fui y busqué una sopa no busqué una sopa hice la sopa ven que acá dice Paula ¿por qué estás? bueno hice la sopa y la embebí acá adentro esto de embeber es sumamente importante porque si yo les pongo el link el chico se va a otra página a hacer la sopa después tiene que volver cuando nosotros usamos Genial y lo que decimos es que la potencia es que está todo adentro de una misma cosa por decirlo vulgarmente y el hecho de que esté adentro de un mismo soporte evita la distracción evita que se pierdan y que no sepan por dónde iban entonces siempre lo interesante es poder embeber cuando nosotros damos cursos de Geniali lo que decimos es Geniali tiene un amplio potencial de integración integración quiere decir que puedo poner mapas que puedo poner por ejemplo esta sopa de letras podría poner un video de Ed Puzzle podría poner un video de YouTube eso es integración y la integración se hace acá a la izquierda donde dice insertar dice puedo insertar audios por ejemplo fíjense yo pongo acá hola qué tal quiero dejarles una indicación para que hagan esta actividad bien se grabó ven acá me aparece el audio a la izquierda que ahora digo lo quiero poner acá entonces cuando el alumno llega acá le aparece este cosito y lo escucha por ejemplo yo en mis clases del instituto que las tengo todas armadas con una plantilla de Geniali y cada materia tiene una impronta diferente cuando les dejo algún tema que me parece que les va a resultar complejo al lado del texto del cuadro de lo que sea le pongo un audio hola chicos fíjense estoy hablando de nivel superior los estudiantes siempre resaltan eso qué bueno los audios que nos dejaste porque me ayudaron a entender y demás bueno yo puedo grabar un audio y ponerlo si ustedes suben el audio en alguna de estas nubes como Spotify SoundCloud o si suben el video o el audio en YouTube Music o en todas estas o puede ser un video que esté en YouTube o en Vimeo o un video que tengan en Google Drive y lo pueden enlazar acá y acá cada vez aparecen más yo podría enlazar por ejemplo un hilo de Twitter y se va actualizando conforme el hilo de Twitter se va llenando eso es fantástico pero fíjense todo lo que se puede beber y acá no está todo fíjense que EducaPlay no está acá el loguito de EducaPlay ¿por qué? porque en realidad si yo acá inserto un código que se llama HTML o en Bebo y lo pego ahí acá aparece entonces yo estaba en la sopa de letras a ver vamos a abrir la sopa de letras EducaPlay no sé ¿lo usan EducaPlay? ¿no? porque EducaPlay tiene un montón de cosas para actividades sopa de letras para ¿cómo se llama? combinar también hacer combinaciones claro tiene un montón de cosas pero bueno a ver dónde era que tenía acá para sacar el código HTML actividad publicada bueno ven acá está lo que yo había hecho acá están los inventos actividad publicada publicada actividad revisualizar ya no me acuerdo dónde saqué el código pero ya lo voy a encontrar espérenme mostrar no acá no a ver si me deja verla quiero verla dónde la veo bueno hay que decir introduce tu GamePim eso que sería acá estamos eso sería para que yo se los comparta a ustedes a ver a ver si me dejan no intenten reiniciar EducaPlay bueno chicos ¿de dónde saqué el código? no me doy cuenta ahora crear actividad vamos a ir a mi panel eso ahora no acá acá estamos esta es la tecnología en la edad media si ven este loguito compartir acá acá tengo el iframe el código HTML entonces ahí lo copio ven acá le pongo copiar me vengo al Genialy y lo pego acá vamos a correr este para que vean que aparece otro ven y ahí me apareció el código el loguito de EducaPlay no está porque la verdad es que muchísimas aplicaciones tienen ese código para embeberlo y sería imposible que Genialy los registre todos pero el potencial de Genialy es justamente que no es una no es una plataforma cerrada y eso me parece que es lo que le da tanto valor porque si scratch también se puede embeber en Genialy si tampoco está la claro porque mientras vos tengas un código iframe de HTML la cosa funciona claro si 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 bueno entonces volviendo ahí teníamos la sopa de letras acá hay la sopa de letras después acá era que se iban a buscar la pista con tinta invisible adentro del libro y bueno ahí ya tenían la pista después acá yo borré todas las que tenían bueno les puse esto de buscar con latitud y longitud a ver dónde era este señor el código QR que en este momento no sé por qué no funcionó yo no sé si se me venció después lo voy a revisar y después la programación del mail que yo a las que estuvieran presentes les contaba que en realidad es una programación que se hace desde Gmail a ver vamos a abrir mi cuenta de Gmail les muestro desde dónde acá vamos a la ruedita ver todos los ajustes bueno y acá son varias cositas a ver esperen que lo encuentre era por un lado filtros acá está ven yo acá configuré un filtro que dice Subject que es el asunto Breakout esto no es una cuestión menor el hecho de que Breakout estaba escrito con mayúscula todo si ustedes lo mandaban con minúscula no iban a recibir la respuesta y además en la configuración yo les dije que quería que tuviera un adjunto la verdad es que no evalúa Gmail no evalúa qué adjunto ustedes mandaron pero bueno el alumno no lo sabe en ese momento entonces cuando yo voy a redactar acá ven que corro esto que no veo cuando voy a redactar un mail acá hay unos tres puntitos ¿vieron? que dice más opciones y yo acá tenía una plantilla que se llamaba Breakout y ahí está el diseño del Breakout o sea yo quería que cualquier persona que me escribiera poniendo Breakout pero no esa es otra bueno sí acá lo puse en minúscula pero la configuración es mayúscula cualquier persona que escribiera con Breakout y tuviera un attachment les iba a devolver esto esa era un poco la idea y para eso diseñé la plantilla y acá es simplemente crear un filtro cuando uno crea un filtro ¿cuál es el filtro? bueno no sé por ejemplo yo acá había puesto si el asunto acá le pongo Breakout y contiene archivos adjuntos crear filtro y le tienen que poner el nombre del filtro crear filtro entonces ¿qué quiero que ocurra con ese filtro? quiero que cuando entre un mail con esas características se envíe esta plantilla la plantilla Breakout y ahí le pongo crear no lo voy a crear porque ya lo tendría duplicado pero esa es un poco la idea y acá fíjense acá aparecieron todos sus mails no es que yo estaba en el encuentro respondiéndoles uno por uno sino que con esa configuración ni bien entraba el mail se disparaba la respuesta cumplía con esos requisitos ¿sí? bien a ver esperen que vuelvo a ver qué más teníamos y ahí no tenías que embeber nada de gmail ahí no solamente no simplemente las indicaciones para ustedes ¿sí? porque acá cuando llegaban acá les decía el número de la época te llega por mail ¿sí? bueno y después acá estaba enhorabuena acá ustedes tenían que poner a ver cuál era acá acá en esta acá decía activamos el sonido introduzcan la clave primaria yo acá había puesto la clave primaria era entonces hacían clic acá y la clave primaria era 75.600 ahora les digo lo de la música bueno y ahí terminaba y ustedes tenían que para poder abrir el candado tenían que hacer esta fórmula esto no estaba en la en la plantilla original a mí lo que me interesaba era mostrar otras cosas y después acá aparece la canción que yo quería que subiera ¿sí? entonces yo había elegido la canción de Volver al Futuro bueno Volver al Futuro no es una música que estuviera libre de derechos como para poder subirla ¿cómo se llama? en YouTube o sea yo no podría subir esto en YouTube porque YouTube me sancionaría por usar públicamente esa musiquita pero en el ámbito del aula no hay problema ¿sí? y entonces esto se pone música de fondo a toda la presentación toda la presentación tenía Volver al Futuro ¿ven? toda tenía Volver al Futuro ¿sí? pero entonces estaba alojada el drive por ejemplo la música yo me la descargué a mi computadora y la subí acá en insertar audio yo la subí acá ¿sí? Profesora ¿le hago una pregunta? Sí ¿sólo nosotros que somos estudiantes del curso podemos ver en este Recaut? o alguien que esté adentro de Genial y si lo busca lo encuentra eso depende de cómo lo configuro yo ¿sí? yo lo puedo configurar público o lo puedo configurar privado yo lo tengo privado ahora porque en realidad la idea es que digamos lo trabajen ustedes como parte de esta propuesta ¿sí? claro creo que el de los detectives está público igualmente hay distintas formas de compartirlo yo lo puedo dejar público para que lo usen o lo puedo dejar público para que lo agarren y lo cambien y lo modifiquen bueno eso depende del propósito ¿no? yo a veces cuando lo hago y no me interesa porque no lo voy a usar con ninguna otra capacitación ya los dejo públicos y que lo gusten que quieran ¿no? eso depende y propósito claro gracias no, no no ¿alguna otra pregunta de este? bueno si les parece es súper interesante parece o sea debe hay que estar mucho tiempo sí lleva tiempo la verdad que lleva tiempo pero pero bueno también no sé a mí me atrapa o sea no obviamente que el fin de semana hice otras cosas no solamente hice esto cuando lo estaba preparando pero a veces te pasa que te enganchás con algo y nada estás más contento que los alumnos cuando lo tenéis bonito nada es un placer poder usarlo a ver voy a abrir el de los detectives así les muestro cómo está armado el de los detectives pero bueno acá en Genial y la verdad es que es muy ¿cómo decirles? no es algo complejo ¿sí? requiere el tiempo de dedicación y animarse a probar básicamente no tallar miedo no se rompe el asumo se borra pero se puede volver para atrás y profesora le hago otra pregunta mientras se está abriendo cuando hagamos el trabajo final tenemos que llegar a un breakout parecido al que nos presentó y hacerlo en Genial y en grupo no sé cómo la idea es que puedan planificar el breakout en el Canva que usamos la vez pasada y que vamos a trabajar en el encuentro que viene ¿se acuerdan que estuvimos analizando primeramente qué cuestiones tenía el breakout que habíamos trabajado y que empiecen a tocar un poco de Genial y que si quieren desarrollarlo completo lo desarrollan completo y si quieren desarrollar cuatro o cinco diapositivas para mostrar por dónde va la cosa con eso sería suficiente ¿sí? porque tampoco es que uno así de la nada hace todo y puede ser resuelto en forma individual o grupal ¿sí? perfecto perfecto gracias no de nada bueno este también la plantilla es muy similar yo no me acuerdo el tema que tenía la plantilla original no me acuerdo qué tema era pero bueno lo estábamos haciendo en una de las primeras versiones en una de las primeras ediciones la carrera en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires dije bueno agarremos Ciudad de Buenos Aires me puse a investigar mitos y leyendas de Buenos Aires bueno cosas que resultaran así como medianamente interesantes ¿no? la plantilla ya venía con esto de la flecha ¿sí? entonces ya venía como programado bueno entonces busqué las fotos esto me llevó un buen tiempo encontrar las fotos que quería cómo se veía antes cómo se veía hoy me pareció interesante ¿no? después estaban las pistas estas de las leyendas yo entré en algunos grupos cuando estaban con esto y como era que la tenía Hermelún la tenía reclada dijo no no sí 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 esa es verdadera esa es verdadera en uno de los grupos donde estaban donde estaban conversando estas pero bueno esas cosas como que que motivan la criatura mitológica misteriosa esa no sabía que era verdadera ¿vieron? ¿vieron? yo tampoco lo averigüé estas lo que tienen es que obvio si usted es verdadero y te dice que está mal y listo entonces es falso ¿no? claro entonces si son términos de aprendizaje de resolución de problemas es como muy acotado lo que puedo lograr a mí me parece que estas tienen que estar como mezcladas con otras de otro tipo que no sea solo verdadero falso unir con flecha unir con flecha porque en eso es genial y es bastante acotado porque realmente hacerlo como es formen beberlo instruzarlo en una plataforma no todos tienen plataforma entonces me parece que hay que combinar un poco estas así de verdadero falso con otras ¿no? este era solo virtual lo hicimos de esta manera tampoco queríamos que se nos fuera toda la hora de clase bueno y acá el tema era cuando lo estábamos antes yo hablaba con mi compañero de trabajo ay yo este es este es de clase claro yo para hoy lo cambié ¿cómo hacíamos para saber quién había ganado? eso era lo que nos nos llenaba así como bueno y ahí diseñamos esto que venía con el formulario y acá diseñamos acá iban las respuestas ven lo usamos dos veces lo usamos en marzo del 21 y en agosto del 21 después no lo usamos más o sea profe ¿le puedo hacer una pregunta? o sea ¿tuvo que armar esta planilla que está mostrando ahora de Excel va en esto hice yo yo hice el formulario y dice que cuando vos haces un formulario te dice asociarlo a Excel y acá se iban cargando ves que se cargan con la fecha la hora acá estaban las fotos de los participantes ahí está o sea esto se va llenando cuando los grupos iban completando acá pero si lo asocio al formulario si no no va a pasar eso claro porque estaba asociado al formulario perdón el Google Forms siempre te genera un Excel siempre siempre te genera un Excel ahí está acá tenés que pedirlo para verlo nada más si pero lo genera siempre ves mira este es el este que está acá es el que ustedes veían y este es el que claro completás el formulario y siempre te genera el Excel claro acá dice ver respuestas en hoja de cálculo cuando vos haces clic ahí te aparece esto claro ahora sí perfecto porque a mí esto no me servía de nada entendés toda esta estadística y qué sé yo lo que me servía era esto a ver quién llegó primero claro quién llegó primero en este caso fíjense que había un montón de grupos había como 15 miren eran un montón hoy no hoy eran cuatro o sea que uno iba a quedar afuera del ranking digamos pero uno entonces lo interesante es que uno pueda combinar varias herramientas y no quedarse únicamente por ejemplo con esto que nos ofrece Geniali a ver yo tengo que sintetizar Geniali te ofrece un entorno súper atractivo donde le podés poner música le podés poner movimiento integrar eso es fantástico en términos de planteo de actividades son siempre cerradas y las cerradas sí por dejarte a la larga las sacás entonces para mí hay que mezclar un poquito y la digamos lo que se promueve desde el breakout o lo que lo que se recomienda perdón es que empecemos con cosas simples y las vayamos complejizando entonces está bueno empezar con estos de Geniali que son verdaderos falsos muy complejos está bueno y después se va complicando y aparece el código QR aparece el jeroglífico aparece el código Morse y ahí como que la cosa porque esto es básico de cualquier docente uno sabe que si el alumno en la primera se traba se frustra y lo último que queremos lograr es la frustración entonces empiezo suave y después complejizo y pero se le hago otra pregunta para arrancar con los nenes empezando así con con un Geniali básico ¿desde qué grado usted lo recomendaría? o sea segundo ciclo no porque podríamos arrancar primer ciclo por ahí en primer grado segundo la complejidad que podés tener es el tema de la comprensión lectora pero puede ser algunos audios tal cual grabamos los audios le grabás tal cual le grabás y vas jugando algunas cosas escritas y otras grabadas para mi primaria que sale completo en secundaria también porque como tenés tanta variedad de cosas podés nada no es difícil es más se podría hacer en nivel inicial lo que pasa es que en nivel inicial tenés que si lo vas a hacer en el aula el problema es que los chicos no son autónomos por grupo yo traigo que capacito en el nivel inicial en el nivel inicial se trabaja mucho en pequeños grupitos en la escuela en los jardines hay tablets no es que no hay se podría hacer pero en la sala tenés la docente y a los 1 un auxiliar y si tenés 6 grupitos no es muy fácil de llevar entonces la idea es que fluya que sea divertido me parece que en el jardín por ahí cuadra otro tipo de dinámica pero para primaria secundaria y universitario fíjense ustedes mismos también se sintieron como yo entraba recién en los grupos y eso que era totalmente digital y estaban todas contentas no había ninguna así como oh te aburrido esto o sea es para adultos también y es de vez en cuando ves siempre porque ya van a ver cuando hagan uno van a decir no siempre no eso es lo que hablábamos en nuestro grupo con las chicas con carolina y con las otras chicas que tiene que ser a un inicio de una actividad de un contenido o un cierre de un contenido de un bimestre o un evento que haya en la escuela que tenga un significado a través de un cierre de breakout podría ser eso justo lo hablábamos con las chicas en el encuentro 3 vamos a ver algunos testimonios de qué dicen los chicos de esto me parece reinteresante acá en la Argentina no hay muchas experiencias yo sigo muchos autores de España que lo hacen la verdad que escuchar a los chicos es maravilloso es maravilloso porque la verdad es que podrías recomendarnos algunos para ver videos autores sí 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 les voy a dejar les voy a dejar en el tercer encuentro les voy a dejar alguna lista para recorrer hoy ahora cuando cortamos les voy a habilitar los materiales del encuentro 2 para que los puedan recorrer ahí les dejo dos documentos que me parecen cortitos sintéticos con algunas ideas bien concretas esto que les decía de los candados digitales y nos quiero invertir en candados de verdad como otras alternativas sí bueno puse perdón puse breakout el otro día en YouTube y aparecían un montón de videos como que como que sí que hay más de ejemplos sí 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 a mí me dio risa porque se anotó alguien de España para hacer el curso por lo menos puse yo que querría sumarse en los lectuales y yo digo ¿por qué? ¿va a venir a escucharme a mí? si en España están todos los que yo escucho yo acá bueno pero era la mirada era la mirada de la profe de Argentina quizás es otra mirada interesante también para pero bueno en España hay muchos a mí lo que me llama la atención la mayoría son hombres hay muchos muchos docentes hombres en la Argentina vieron que la mayoría de las docentes somos mujeres somos mujeres la mayoría pero no ocurre lo mismo en el resto de Latinoamérica y en España entonces hay como hay varios ejemplo Francisco ¿cómo se llama? no pasa Francisco es el nombre pero tiene tengo que buscarlo porque vieron que en los Instagram y todo esto usan esos nombres raros que por eso no me acuerdo profe Matevillas me parece Francisco sí ese yo lo sigo porque vi que tenía algunas formas de validar las respuestas que se daban entonces me guardé su página para nunca la usé pero sé que él da pistas de cómo validar las respuestas Francisco lo que hace es trabajar Genially con Sandbox Sandbox es otro conjunto de aplicaciones ¿cuál es la aplicación? Sandbox Sandbox es un aplicativo francés y ese sí se permite como poner restricciones a los verdaderos falsos o sea no están así que voy probando de la larga acierto pero eso sí que requiere mucho más el año pasado dimos con Francisco un curso juntos en la universidad y yo planteé de ahí lo saqué y él daba la parte esa de Sandbox que yo no la domino entonces nos combinamos y cada uno ¿cómo se escribe Sandbox? yo tengo la página yo tengo la página del sitio bueno gracias pero bueno yo todos estos materiales la idea del tercer encuentro es empezar a ver qué le puedo además de algo de aporte teórico análisis empezar a poder planificarlo qué otras cosas le puedo meter al Genially esa es un poco la idea que se vayan con un montón de ideas y de recursos que les puedan servir para ir creando sus primeros proyectos así que bueno bueno alguna pregunta más si no vamos a ir cerrando ¿no? ¿puedo poner el chat lo de ese sí ponerlo de Francisco sí ponerlo después acá en la Argentina también tenemos capaz que lo sigan los docentes y las TIC a Pedro Figueroa Pedro Figueroa es de Río Tercero tiene una comunidad que se llama los docentes y las TIC porque cuando empezó esa comunidad hace como 10 años recién se empezó a hablar de las TIC y tiene un montón de seguidores y él también muchísimas ideas ahí está Gamificación Villa Amater y él tiene además en esa página Francisco tiene un montón de ejemplos tiene un montón de ejemplos ¿sí? algunas son de Gamificación y otras son de Presentaciones y otro tipo de juegos así que bueno bueno chicas qué bueno que se hayan podido sumar en el segundo encuentro no sé en el tercero había algunas que me habían dicho que no iban a poder estar porque estaban en otro curso si yo no puedo yo estoy en el seminario de lecto ah el seminario claro la semana que viene es el seminario en el mismo horario yo también estoy dos Fátima y Alejandra igual dijiste que lo ibas a dejar grabado sí este que estamos ahora está grabado lo que pasa que mañana a la mañana lo edito lo subo a YouTube y después lo meto en el aula lo mismo va a pasar con el del tercero y después vamos a seguir conectadas en plataforma para que vayan armando el proyecto final entre las que presenten el proyecto final sorteamos la licencia el otro día alguien me escribía y decía no se puede tener una licencia para todas y no y no en realidad lo que hace Genial y es el oficio y nos da una licencia para sortear ojalá nos diera a todos una licencia pero no así que ese es un poco el premio al trabajo así que bueno que no es poco una pregunta cuando terminás de hacer todo vos podés descargarlo y te queda o siempre hay que usarlo conectado a internet depende de la licencia por ejemplo con licencia te lo podés descargar en formato video yo cuando no tenía la licencia lo podía descargar como pdf ahora como pdf perdés el movimiento la interactividad perdés todo eso después también lo podés bajar como html para poder verlo sin conectividad pero ahí tengo la duda si no es para los que tienen licencia como html quiere decir que se bajan todas las páginas como si fuera una página web y va pasando de una a otra pero si vos no tenés internet y adentro de eso vos tenés por ejemplo embebido un video de youtube claro no lo podés ver si no tenés internet no lo vas a poder ver si claro y después si los formatos de descarga hay varios los podés descargar como jpg pero esas descargas te matan el material porque el objetivo es otro claro te queda como una presentación de google o un powerpoint si claro no te podés ir a nada no podés hacer click no estamos como muy de la interactividad solo navegás entre las páginas claro también depende del propósito por ejemplo yo a las estudiantes del profesorado las clases se las armo en general si a ver les voy a mostrar para que entiendan lo que les estoy diciendo se las armo en geniali porque me parece que mientras están recorriendo la materia algo animado está mucho mejor que algo quietito y aburrido pero después las chicas tienen que prepararse para el final a ver por ejemplo esta didáctica de la matemática acá están todas las clases de todo el año entonces acá la presentación está animada la presentación tiene enlaces tiene movimientos tiene videos hago clic y aparece algo pero después las chicas tienen que estudiar y pierden el aula no es como en la universidad que se mantiene el aula disponible hasta tanto el alumno en el profesorado como no tienen recursos para sostener tanta memoria en el servidor las aulas se borran entonces las chicas se quedan sin los materiales entonces yo a fin de año lo que hago es descargar todas las clases en PDF se las confino y se las dolen acá la pierden entonces para estudiar y pierden interactividad pierden pero bueno por lo menos tienen como el orden de la materia por eso depende del objetivo que uno persiga bueno un gusto haber compartido estas dos horitas y bueno muchas gracias nos veremos gracias muchas gracias muchas gracias profe le hago una pregunta le hago una pregunta antes de que se vaya no manda enlace para que nos acordemos tenemos que entrar a las 6 a la universidad porque yo estaba esperando que me llegue el enlace no en el botón en el tramo directo sí perfecto gracias chao